Bueno, segunda entrega de Taís Gadea Lara pensando en los candidatos y en la cuestión del clima. ¿Quién y cómo se define enfrente a este tema? Así es, buen día. Bueno, ayer habíamos empezado con este análisis de ver cuáles son las propuestas de aquellos candidatos de los espacios más votados en las PASO. Propuestas que quizás no son las que ellos presentan como estas son mis propuestas climáticas, sino aquellas que analizamos que están vinculadas justamente a lo que hace a cambio climático. Ayer habíamos analizado lo que propone o no Javier Milei y hoy vamos a ver la propuesta que hay en el segundo espacio político ganador, que fue Juntos por el Cambio con lo que es su candidata finalmente resultante, Patricia Bullrich. Con dos cosas importantes aclarar. Primero, que en lo que hace puntualmente a su sitio web no hay algo puntualmente mencionado y ella en algunas entrevistas o desde su equipo han dicho que primero habían enfocado todo lo que había sido la campaña en seguridad, educación y economía y que más adelante van a ir puntualmente en otros detalles. Pero sí, obviamente, dentro de lo que es el espacio hubo una plataforma conjunta entre lo que eran los dos candidatos y ahí van a ser las cuestiones que hoy vamos a desglosar. Y la otra consideración, a diferencia de lo que habíamos visto ayer con Javier Milei, que partíamos de un candidato que niega la ciencia climática y toda la consecuencia importante que ello implica en materia de políticas, acá partimos de la idea, partimos de la base de un espacio político que considera al cambio climático como un problema al que hay que actuar. De hecho, en la plataforma electoral que se presentó para lo que fue las PASO, lo hablan como una justamente de las realidades globales junto con la contaminación y la pérdida de biodiversidad ante la cual justamente hay que actuar y que hay que abordar. Y de hecho se habla, cuando se habla de la Argentina, en esto de volver a tener una relación con el mundo o un mejor posicionamiento ante el mundo, se habla entre los temas en los que Argentina tendría que tener liderazgo, se menciona el cambio climático. Entonces, ahí ya estamos partiendo de una base totalmente distinta a la que veíamos ayer. Entonces, con esas dos consideraciones, veamos qué es lo que está en la plataforma de Juntos por el cambio, vinculado a los temas de cambio climático y siguiendo también un poco los ejes para que sean comparativos. Primero, como se considera el cambio climático como un desafío global a abordar que afecta a nuestro país, se abordaría una estrategia climática de largo plazo. Se menciona puntualmente lo que hace a reducción de emisiones, no a la parte de lo que es adaptación que se debería entender en lo que es acción climática. Aquí, para despertar algunos interrogantes, se va a continuar con lo hecho por el gobierno actual que presentó, de hecho, una estrategia justamente para llegar a la neutralidad en carbono 2050 con políticas generales de acción climática a largo plazo. Se va a revisar eso, se va a empezar de cero. Esas siempre son las cuestiones que hay que ver cuando hay un cambio de gobierno. En un país como el nuestro, ¿no? Claro, exacto. Donde se descontinúan las políticas de Estado. Y sobre todo donde muchas veces por cambiar el color político y para decir revisamos esto y en un tema como cambio climático, ir para atrás, la verdad que ya estamos pasados de tiempo, ¿no? A veces para hacer eso. Entonces, ahí es interesante ver qué se va a continuar o qué no dentro de lo que obviamente hay que respetar lo que hace a todo lo que es la parte que hay una ley de cambio climático, pero hay que ver qué es lo que pasa con aquello presentado, sobre todo ante espacios internacionales. En segundo lugar, y este punto te diría que lo vimos ayer, lo vamos a ver mañana, lo vemos hoy. Cuando se habla de energía, que es el sector que más emisiones contribuye en la Argentina, y las emisiones responsables de cambio climático, estamos hablando de un 51% de las emisiones de nuestro país vienen del sector energético, se habla como en igualdad. Y acá puntualmente en la plataforma se dice potenciar con igual interés en lo que hace, sea la exploración y explotación de hidrocarburos y también de energías renovables. Se menciona, a diferencia de lo que era ayer con la plataforma de mi ley, en lo que hace la transición energética, pero ahí siempre despierta el interrogante, bueno, transición hasta cuándo si va a ser esto en igual interés, porque sabemos que por la situación, digamos, de crisis y lo que nos dice la ciencia, hay que salir de lo que es la explotación de combustibles fósiles de ese modelo y pasar a renovables. Entonces, vaca muerta, cuando se habla muchas veces erróneamente del gas como un recurso para la transición, hasta cuándo en línea con esa estrategia a largo plazo se va a seguir sosteniendo un modelo de combustibles fósiles y finalmente se va a dar el paso. Recordemos siempre, esto no es de un día para otro, nos encantaría, pero no se puede hacer, pero es importante tener en cuenta cómo este de igual interés va a ir de la mano en línea con lo que tenemos que hacer en función de lo que dice la ciencia. Todo esto obviamente en potencial. Y luego tenemos, como otros dos puntos, en cuanto a agro se habla mucho de que los alimentos tienen que llegar a la mesa, no se hace tanto foco y desglose porque el uso del suelo es el segundo sector que más emisiones genera en la Argentina, pero sí, el sector que se habla y que me parece interesante, vinculado con la energía, se hace mucho foco en minería y en minería verde. Y eso ahí ya te despierta algo porque hablamos de minería, es una actividad extractiva, uno puede hablar de distintos niveles de responsabilidad con la cual realice esa actividad, pero se habla de realizar una minería transparente con altos estándares ambientales. No se habla de minería sin abierto y todo eso. No se profundiza en eso, solo se dice con altos estándares ambientales. Minería también porque es importante, litio. Somos un país con alto potencial de litio. Belén, de hecho, viene hablando justamente de cómo se quiere desarrollar lo que es esa actividad y yo ayer te mencionaba esto de que hoy también hay una dificultad no solo por el impacto ambiental de una minería que es extractiva, sino también por el reclamo social de que no se está considerando en la mesa de toma de decisiones a las comunidades locales. Entonces, esto en vistas al litio como un elemento necesario en lo que es la transición y el potencial económico que le podría significar al país, es algo también que habría que seguir de cerca. Y el último punto, lo menos importante, cuando hablamos de Argentina, la situación de crisis económica, aparece esto en lo que sería abordar la situación de cambio climático con una estrategia a largo plazo, promover financiamiento local e internacional para que vaya acción climática. Y para esto son importantes tener proyectos preparados para eso, garantizar que haya transparencia y cuando digo proyectos, acá va a venir el debate de lo anterior. ¿Qué va a ser acción climática? ¿Gas como recurso de transición, entre comillas, vaca muerta? ¿O va a ser que vaya así para renovables? Y sobre lo que hace economía y financiamiento, y algo como hoy estamos en la segunda entrega, mañana viene la tercera, muchas veces se habla esto en el hate que uno puede recibir al hablar de cambio climático, en esto de, bueno, solo te importa el cambio climático, somos un país con altos índices de pobreza, eso no es ajeno. Que haya, digamos, tener que analizar cuáles son las propuestas de los candidatos en lo que hace acción climática, es también fundamental porque el cambio climático profundiza las vulnerabilidades ya existentes. Entonces, por eso tiene que haber políticas de acción climática que sean transversales a todos los temas. ¿Seguimos mañana? Dale, seguimos mañana. Tercera entrega de Taís y Adela Lara. Muchas gracias. Gracias.